Acá dice, enviando el saludo también para Mirna que está en sintonía de la estación a esta hora de la mañana. Vamos a dar el saludo también para toda la gente que se encuentra en estos momentos en sintonía. La área de Concepción Budava, aburrando la estación. Vamos a dar el saludo a esta hora. Bien rico ahí. Hermana Don Paulo, la gente del taller que ha estado en sintonía. Gracias también para toda la gente que está en sintonía también en Boca Isla, escuchando la estación. Buena nena rica que está en sintonía de la estación. Gracias por estar en sintonía. 7, 7, 5, 4, 2, 3, 6. Pero Pino te acompaña hasta las 12 de la tarde. Un feeling divino aquí a esta hora de la mañana. Exactamente, puntalizando las 8 y 45. 8. 8 y 15, que va pasando. La promoción navideña de los promos. A llorar y a mi diario. Una cosa reconoce y completa el cupón que aparece en mi diario. 2, 6 y 15 reclama su rosca navideña de Guadalajara. Y al MEDRA. Que regrata también en el Dusterial el kit. La avenida. O al día Lavice. El día 21, 22, 26 y 27 de diciembre. Esta navidad no se debe quedar así su rosca navideña, que lo dice el diario de La Fox, de panamá. Hoy se están instalados también para toda la gente y los curten también por el primer espacio donde uno de uno junto a youtube.com Ahí pueden accesar y accesar Pueden llegar a la sesión de DJ Pedro Pino Ritmo Inserio 93.1 y pueden enviar todos los promos Que deben algunas... Algunos receptos bien, así que puedan accesar ahí Voy para acá el señor, la membre, con el señor DJ MJ Y a levantar la prueba 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 Cominando la avenida, señores, salemos por acá hasta las 12 de la tarde Con más de la programación aquí al estilo de una sobrecución de radio Que embarca la diferencia de aquí a China Y para el punto, el triple gocú, un ritmo 93.1 punto com ¡Es lista!